Y para todos los ecuatorianos que están lejos de nuestra patria Esta es su tradición ¡Ay qué rico! No quiero que llore, no quiero que llore Quiero que baile con mi bandita 24 de mayo ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando salí de mi pueblo, dejé mi tradición Pero que la llevo en mi corazón ¡Sí, señor! ¡Ayer en el viejo continente! ¡Vamos a bailar con la banda 24 de mayo! ¡Pero sin llorar, sin llorar! ¡Vamos a bailarlo bien bonito! ¡Virando, mirando! ¡Y con las palmas arriba! ¡Eso, venga, venga! ¡Venga! Maestro Juan Pugil ¡Fuerza aérea ecuatoriana y Policía Nacional! ¡Presente! ¡Venga! Haciendo el trencito ¡Trencito! ¡Bien bonito! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y para que nos recuerden siempre ¡Viva, mi bandista! ¡Manda 24 de mayo de patate! ¡Sí, señor! ¡De patate! ¡Con mucho sabor! ¡Otra vez, mi rico cuero, sí, señor! ¡Que se exporta para todo el mundo! ¡Ricos cueros! ¡Ahí viene la media mandarina! ¡Ay, perdón! ¡No es la media mandarina! ¡La media naranja de la bandita! ¡24 de mayo desde patate! ¡Sí, señor! ¡Es, es, 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 es! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Sí, señor! Allá en la cosmena, San Roque Los dos puentes, la bahía Y en la Jai En la Jai, mayor voz También baila con mi bandita, sí, señor ¡Es, es, 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 es! ¡Ay, qué rico! Allá en Ibarra Hasta Colombia llegamos con mi música ¡Sí, señor! A ver, los que están despiertos Nomás vamos a gritar ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva los compadres! ¡Que viva! ¡Es que viva el dueño de casa! ¡Venga! ¡Otra vez! Y ahora quiero pegarme el pájaro azul ¡Sí, sí, más azul que la bandita, sí, señor! ¡Es, es, 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 eso! Motosierra o no motosierra Pero la bandita es de la sierra ecuatoriana La única banda que toque en vivo Harán el favor de tocar en vivo y en directo, sí, señor ¡Esto es alegría! ¡Esto es Ecuador! ¡Sí, señor! ¡Es la fuerza terrestre y fuerza naval! ¡Con fuerza, muchachos! ¡Es, es, 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 eso! Harán andar el chaguito para los de la banda, vea Ya se están secando, se están secando A ver la gente de patate Quiero ver las palmas arriba La gente de patate ¡Palmas arriba! ¡Ponete a bailar con la banda 24 de mayo! ¡Je, je! La única banda que toca hasta las 12 de la noche Porque ahí termina el contrato ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Venga, rico cuero, sí, señor! ¡A movernos bien bonito! 24, 24 24 horas con la banda 24 de mayo ¡Hats, hats, 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 hats! ¡Hatsó! ¡Allá en Cayambe! ¡Para todos los bizcochos! ¡Cayambe! ¡Cayambe! Y de dónde es esta bandita Orgullosamente de este patate ¡Sí, señor! ¡Patate lindo hermoso! Y las mandarinas que, que Virando, virando, venga, venga, mire, mire Un recuerdo bien grande, bien grandote con mi corazón Maestro Juanito Funguil Castro Ya está chumadito, ya está, ya está Que linda esa gata que está bailando, no Ah, ah, igualito a la mamá, vea cómo baila, vea, venga Eso, moviéndose, bien morito Costa Sierra y Oriente Ecuatoriano Siempre bailando con su bandita ¡Sí, señor! En las fiestas de San Buenaventura Ahí estaremos, ahí estaremos ¡Presentes! Un recuerdo bien grande Y se acaba Pero ya regresamos, no se nos vaya, no se nos vaya ¡Pres, pres, 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 presón!